A continuación, tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra, diputada. Sí. Buenos días. Quiero saludar a todo el territorio de la Futa Huillimapu, del Distrito 25, la región de Los Lagos, y también quiero manifestar mi apoyo al territorio de Panguipulli, a las comunidades de Lof-Reyenco, Trafun, Yonquén y Carriñe, donde la verdad hoy día se le está transgrediendo su espacio ceremonial. Se está ahí emplazando un proyecto de planta de tratamiento de agua servida que se encuentra a 200 metros del área donde se realiza el guillatún, y no hay antecedentes de haberse evaluado el desarrollo de una consulta de acuerdo a lo que señala el convenio 169. Solicito que se oficie a través de la Cámara a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la región de Los Ríos para que tome conocimiento de aquello y revise la existencia y los detalles del proyecto. También se oficia a la empresa ESAL, esta empresa sanitaria, para que evacúe un informe sobre el desarrollo y los detalles de este proyecto, y al mismo tiempo se oficia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para que se informe si este proyecto ingresó con la consulta de acuerdo a lo que señala el estándar internacional, como es el convenio 169. Al mismo tiempo, quiero que se le pueda otorgar antecedentes y respuestas a los representantes del Parlamento de Coscos, Jorge Hueque y Humberto Malquiel, que son quienes han hecho estas denuncias públicas, al cual quiero que se entreguen todos estos antecedentes, y también a mi persona. Al mismo tiempo, quiero señalar la revisión de una situación que ha ocurrido generalmente en los diversos territorios que está afectando a comunidades indígenas, donde hemos tenido también varios vecinos dueños de predios que están cercanos, de fondo, en el sector precisamente de Trecaimo, donde el señor Fernando Chuc lo que ha hecho es tirar todos los purines al estero, que es donde las familias de la comunidad indígena Trecaimo, especialmente don Emiliano Calfullanca, extrae el agua para el riego, extrae el agua también para la bebida de sus animales, y lo cual hoy día está siendo contaminado. Al mismo tiempo, solicito su oficio al servicio respectivo, en los cuales es muy parecida a esta situación, donde se pueda evacuar aquella contaminación del agua a través de la autoridad sanitaria, también a través del SAC, que está afectando en este caso a aquellos animales, y también se pueda entregar aquellos antecedentes al referente del Consejo de Comunidades del territorio de la Comuna de San Pablo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para anullados, se enviarán todos los oficios por usted solicitados. Ya, y último oficio, que es importante que se pueda incorporar el oficio a la Seremia de Medio Ambiente y al Servicio de Salud de la Provincia de Osama. Así, Sara, diputada, a todas las reparticiones públicas que usted ha mencionado. Muchas gracias. Gracias. Saludamos, honorable diputado, señor Zafage. Gracias.